Con la esperanza en el corazón, envuelto en necesidad Tras nueve días de caminar desde San Vito de Cotongruz, llegaron a la Basílica de Los Ángeles estos romeros, quienes a pesar del dolor en sus piernas y las heridas, entraron con mucha devoción a la Basílica de Los Ángeles. Este grupo de más de 200 peregrinos caminaron bajo el sol, el frío, la lluvia y eso no les impidió llegar a la Casa de la Negrita. Con mucha devoción, con mucho agradecimiento, hoy los cotogruceños cumplieron un año más de caminar. Mi fe lo alimentó, contigo nada temeré.